El dolor y el temor Quiso rompar mi ser Quiso rompar mi ser No lo entendí Que a mí Si todo yo te di Si todo yo te di Que rendí Me tomé de mí Y ahí entendí Que solo en ti puedo vencer Él siempre reina Él siempre gana Él ganará y aumentará La fe en mi alma Él siempre reina Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Y aunque no crea Él no me falla Él sanará y aumentará La fe en mi alma Él siempre reina Él siempre reina Él siempre gana Él amará y conquistará Todas mis batallas Él no me falla Él no me falla Él no me falla Él sanará y aumentará La fe en mi alma Él no me falla He has stronger every day I may not believe But He will succeed He is the healer of all sin and disease Forever He reigns Forever He reigns All of my battles He has conquered every day I may not believe But He will succeed He is the healer of all sin and disease He will always win He will always win He will always win He will never fail He will always win He will always win All of my battles He will always win He will always win He will always win He will always win